Este miércoles, un día después de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan D'Artes, hackearon los sitios del actor y su abogado, Fernando Burlando. El mensaje que apareció en el portal de D'Artes fue, no es no, que se haga justicia, mientras que en el de Burlando modificaron la web completamente con la leyenda, mira cómo nos ponemos. No es no, y, mira cómo nos ponemos, son algunas de las frases que aparecen escritas en letras verdes en burlando.net, el sitio del abogado que aún no terminó de confirmar públicamente si tomará las riendas de la defensa hacia D'Artes. Su cara, además, apareció tapada con un pañuelo verde que simboliza la lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En estos momentos, la página de Burlando está intervenida en su totalidad, hackearon el sitio web de Fernando Burlando, el abogado de Juan D'Artes. Por su parte, la web www.juandartes.com.ar también fue atacada. Los hackers pusieron la frase, no es no, que se haga justicia, en la sección, novedades, lugar donde, el actor y cantante promocionaba campañas publicitarias, fotos y videos. El ataque ocurrió en su último posteo, del 25 de octubre, modificado para dejar un mensaje contra la violencia de género y los abusos. A su vez, subieron una versión del video de la campaña, no es no. Según contó el sitio tn.com.ar, allí saltaba una ventana emergente, en el que, el Pemax, se adjudicaba el hackeo. Por otro lado, en la página de Burlando, al parecer con el cursor sobre su dirección url, se ve la identificación del hacker, nick it for. Hackearon el sitio web de Juan D'Artes luego de que Telma Fardin denunciara públicamente al actor por violación. Todo esto ocurrió horas después de que Telma Fardin denunciara públicamente que Juan D'Artes, en 2009, cuando tenía 16 años, durante la gira por Nicaragua de la serie Patito Feo, la violó. El martes pasado, Fardin dio testimonio de lo sucedido junto al colectivo Actrices Argentinas. ¡Suscríbete al canal!